Ok, vamos a revisar la historia natural de la enfermedad que es parte del curso de ciencias de la salud 1. Específicamente esta presentación vamos a abordar lo que se conoce como la triada ecológica. Bueno, este modelo de la historia natural de la enfermedad es como que una de las formas más integrales de explicar por qué las personas nos enfermamos y cómo nos curamos. Como ya hemos visto en sesiones anteriores, hay diferentes formas de explicar por qué nos enfermamos o no. Una de las más antiguas y que en muchas ocasiones sigue siendo vigente es la explicación mágico-empírica religiosa, es decir, atribuir a que alguien se enferma por un castigo conocimiento divino. Vaya, otra forma de explicar las enfermedades que sucedió posteriormente al mágico-empírico religioso y después de principalmente el descubrimiento del microscopio fue el modelo unicausal. Este modelo se basa principalmente en decir o explicar que las enfermedades se producen por agentes microbianos microscópicos que entran al cuerpo y lo enferman. Esta teoría hasta cierto punto tiene mucho sentido. Muchas enfermedades que son las que se conocen principalmente como transmisibles son las que son causadas por microorganismos. Sin embargo, es una forma muy reducida de ver el proceso salud de enfermedad, ya que no todas las enfermedades se producen por microorganismos. Generalmente en los países que están en vías de desarrollo, este tipo de enfermedades son relativamente comunes porque pues no hay tantas vacunas, no hay tantos niveles de prevención adecuadamente. Entonces, potencialmente hay mayor riesgo de adquirir infecciones, que son enfermedades infecciosas principalmente, por microorganismos. Con el avance de la ciencia y el avance de la tecnología y la comprensión del mundo desde una vista también de las ciencias sociales, se llegó posteriormente a una visión más compleja, que es el modelo multicausal. Este modelo multicausal del proceso salud de enfermedad se refiere a que las enfermedades no sólo son causadas por microorganismos, es decir, hay una serie de factores allá afuera del ser humano y más allá de los microorganismos que pueden generar una enfermedad, que son los determinantes sociales, por ejemplo. Es el clásico caso de la obesidad, ¿no? La obesidad no es una enfermedad que se transmite, bueno, es una condición que se pueda contagiar o que se pueda transmitir en la que influyen muchísimos agentes, hay muchísimos factores alrededor y finalmente es un proceso que afecta la salud de los seres humanos, ¿sale? Entonces, no tiene que ver la explicación unicausal aquí, más bien es una situación multicausal, ¿ok? Bueno, la historia natural de la enfermedad entonces es un modelo que es básicamente una expresión o una representación gráfica que se puede aplicar a cualquier tipo de enfermedad, ya sea transmisible o no, ya sea aguda o sea crónica, ¿sí? Este modelo gráfico o esta representación gráfica se diseñó desde 1965 por Libel y Clark. Y la importancia, ¿cuál es la importancia de esta famosa historia natural de la enfermedad? Que bueno, si nosotros somos capaces de analizar y fraccionar en todas sus porciones cómo va pasando una enfermedad desde una persona que está sana hasta que se enferma y posteriormente se rehabilita. Y nosotros al entender esas fases podemos ver cómo podemos intervenir, que es lo que se conoce como los niveles de prevención. Entonces, este primer modelo se divide en tres grandes etapas, o dos más bien. La etapa prepatogénica y la etapa patogénica. Patogénesis se une de las palabras la raíz griega, que significa patos, que es enfermedad, y génesis, que significa origen. Entonces, el prepatogénico significa antes de que se origine la enfermedad, mientras que el periodo patogénico se refiere cuando ya la persona está enferma. Entonces, dentro del periodo prepatogénico, los tres actores principales de esta etapa se conocen como agente, huésped y medio ambiente. Juntos, en conjunto se les llama la triada ecológica. Y de acuerdo a este paradigma o a este modelo de salud y la enfermedad, solamente cuando interactúan el agente, el huésped y el medio ambiente, y existen todas las condiciones suficientes para que se pueda desarrollar la enfermedad, es cuando se pierde el equilibrio y se pasa de un periodo de prepatogénesis a un periodo de patogénesis. Esta presentación está dedicada solamente a explorar las características del agente, del huésped y del medio ambiente que pueden propiciar una enfermedad. Entonces, el agente, ya vimos que pueden ser bacterias, hongos, protosuarios, cualquier tipo de microorganismo que sea capaz de producir una enfermedad. Entonces, aquí lo tienen. Eso puede ser una sustancia química, puede ser una radiación. Hay de diferentes grupos, hay diferentes tipos de agentes, los que se conocen como biológicos, los no biológicos, de los cuales ustedes aquí pueden tomar nota como los presento. A lo mejor muchas veces no consideramos un agente, por ejemplo, la luz o la radiación. Y sí, exponernos demasiado tiempo a la luz sin protección puede ser dañino a nuestra salud, paradójicamente. Bueno, ¿cuáles son las características de los agentes biológicos que principalmente van a buscar siempre la perpetuidad? Es decir, se van a tratar de mantener vivos y trabajando en el organismo de los seres humanos. Tienen condiciones como la antigenicidad, la vulnerabilidad, la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. Son como que condiciones generales de los agentes biológicos, en los cuales ahora no voy a profundizar, pero quiero que estén entrados que estos existen y pueden influir. Algunos otros tipos de agentes no biológicos pueden ser, por ejemplo, las condiciones que hay en nuestro entorno. A lo mejor algunos de ustedes ya habían visto estos sellos de advertencia que se encuentran ahora en muchos productos que consumimos, que se conocen como ultraprocesados. Estos también son agentes que pueden generar enfermedades y no precisamente son microorganismos. No los sellos en sí, sino la forma en la que comemos puede ser un agente que puede afectar nuestra salud. Y este tipo de políticas, por ejemplo, pueden ayudar a su prevención. Otro tipo de agentes son los mensajes que nos dan los medios de comunicación o ese tipo de mensajes que recibimos de que el éxito está de la mano con una figura esbelta, con cierto estilo de vida y que muchas veces puede ser un factor de riesgo para condiciones como los trastornos de la conducta alimentaria. O este tipo de agentes, ¿no? Bueno, no se nota muy bien en la foto, pero bueno, la normalización del acoso sexual es otro agente también que puede fomentar a la violencia y la violencia afectar la salud, no física precisamente, o no siempre física, pero también pueden afectar la salud mental de las víctimas de violencia sexual. Y bueno, como se nota, esto es en televisión abierta en México y pues se nota, si se permite esto, pues refiere de una normalización del acoso sexual. Entonces, bueno, agentes pueden ser biológicos o pueden ser no biológicos y también pueden ser del tipo social, eso se les conoce como los determinantes sociales. Entonces, vámonos con el huésped. El huésped se refiere a todos los seres humanos que somos potencialmente víctimas o podemos padecer la circunstancia de alojar a un agente infeccioso. Sin embargo, no todos los huéspedes vamos a ser susceptibles a todas las enfermedades. Debe de haber, existen condiciones específicas que nos pueden hacer más susceptibles a ciertas enfermedades, como la edad. La edad, por ejemplo, nos va a hacer más susceptibles a problemas en los huesos. Cuando nosotros no movemos nuestros músculos, por ejemplo, de manera frecuente, que es algo que podemos estar viviendo ahorita durante la jornada de sana distancia para prevención de contagio por COVID-19, que mucha gente hemos estado en nuestras casas por más de seis meses con una movilidad reducida, cuando menos, entre menos nos movemos, menos se fortalecen nuestros huesos. Entonces, nosotros lo estamos viviendo por seis meses, digamos, o un año, o esperemos no dure mucho más tiempo este proceso de aislamiento físico o distanciamiento social. Pero en el caso de los adultos mayores, que llevan ya varios años de sus vidas con una movilidad mucho más reducida, especialmente cuando no son tan activos, y justamente en el contexto de México, que vemos a los adultos mayores casi, casi como discapacitados, que no lo son, y tienen toda la capacidad para moverse, Pero bueno, a lo mejor pueden llevar a periodos de cinco, seis, siete, ocho o más años con una movilidad reducida. Entre menos se mueven, más se debilitan sus huesos, y esto los puede hacer también más vulnerables a desarrollar osteoporosis. Otra condición con la edad, por ejemplo, es la soledad y la depresión, que se puede dar a partir de que muchos adultos mayores sufren de violencia en sus casas, o el aislamiento social, y estas son condiciones que como huéspedes nos van a hacer más susceptibles simplemente por nuestra edad. El sexo, también hay condiciones que son en las que nuestro sexo nos hace más susceptibles a ciertas enfermedades. En el caso de las mujeres, por ejemplo, simplemente por el hecho de ser mujeres, somos más susceptibles a la osteoporosis. Es por eso que es muy, muy recomendable que las mujeres, específicamente las mujeres, además de realizar actividad física, que es aeróbica, en la que nuestro corazón se agita, es muy recomendable que hagamos de manera frecuente, si se puede, dos o tres veces por semana, ejercicios de estiramiento y fortaleza para nuestros huesos. Puede ser, no sé, pilates, puede ser pesas, puede ser yoga. Este tipo de movimientos y este tipo de ejercicios va a mantener a nuestros huesos fuertes a través del mantenimiento de los músculos. Y eso, pues, es una condición propia de nuestro sexo. Otro caso en el de las mujeres, por ejemplo, que depende del sexo, es la anemia ferropénica. Las mujeres en cada periodo menstrual, durante cada mes, perdemos hierro con el flujo menstrual. Y el hierro, una deficiencia de hierro puede generar anemia. Entonces, también es muy importante llevar una dieta adecuada, que sea plena y llena de alimentos ricos en hierro, como los vegetales de hojas verdes o las lentejas, que tienen muchísimo hierro. Entonces, bueno, esa es una condición que nos hace más susceptibles por el simple hecho de ser mujeres. El nivel socioeconómico también, esa es otra condición del huésped que puede influir en el tipo de padecimientos que puede desarrollar. No es algo que lo determine, pero, por ejemplo, es más probable que si tu nivel socioeconómico es más alto, tengas acceso a más tecnología y entre más tecnología, más recursos para poder estar, por ejemplo, en este tipo de torneos de videojuegos. Y que, bueno, a lo mejor pueden parecer a primera instancia divertidos, pero pueden generar también una adicción. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los jóvenes y los adolescentes no dediquen más de dos horas al día frente a una pantalla. Entonces, este tipo de condiciones pueden generar que se esté mucho más tiempo frente a pantalla y se genere ese tipo de adicción, llamémosle una adicción. ¿Cuál es el problema con esta condición? Bueno, primero que puede generar un poco de aislamiento social, puede generar ansiedad, estrés y en algunos casos depresión a largo plazo. También los hábitos y las costumbres de los huéspedes nos pueden hacer más susceptibles a ciertas enfermedades. Clásica, por ejemplo, puede ser dormir menos de lo recomendado. Si nosotros dormimos, que es un hábito que podemos tener de irnos a la cama tarde y despertarnos muy temprano, no alcanzar a dormir nuestras nueve horas cada noche, nos va a ser más susceptibles a ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque el sueño está relacionando con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Entre menos tiempo dedicamos al sueño, que es un pilar de nuestra salud, vamos a ser más vulnerables a infecciones o a enfermedades. Entonces, esto aplica muy claramente para la situación de aislamiento en la que estamos actualmente. La recomendación es que si ahora estamos en nuestras casas y no salimos, bueno, que tratemos de dormir nuestras horas de manera adecuada para fortalecer nuestro sistema inmunológico. La raza, también la raza es un factor de riesgo del huésped, ok, no es tanto factor de riesgo, sino nos puede hacer más susceptibles. ¿Cuál es el caso? Bueno, la cantidad de melanocitos que tenemos en la piel y que determinan el color de nuestra piel pueden influir en que seamos más susceptibles o no en desarrollar cáncer de piel. La gente que es de piel más blanca siempre va a ser un poco más susceptible a problemas dermatológicos relacionados con la radiación, especialmente la radiación solar. En otras palabras, las personas que son de piel más blanca es más probable que puedan desarrollar cáncer de piel que las personas de raza negra que tienen mayor protección por la mayor cantidad de melanina que tienen en su piel. Y bueno, ¿qué otras cosas nos hacen susceptibles? La obesidad, por ejemplo, es una condición que nos convierte en huéspedes susceptibles para un sinfín de enfermedades, incluyendo COVID, incluyendo diabetes tipo 2. Entonces, por el simple hecho de padecer algún tipo de obesidad o sobrepeso, ya somos susceptibles a muchas, muchas condiciones que una persona que está en su peso normal no lo es, ¿no? Que está más protegida. Bueno, hasta aquí el huésped. Con respecto al medio ambiente, el medio ambiente tiene que ser favorable para que se desarrolle la enfermedad. Ya vimos que existen muchos agentes, que existen muchas condiciones del huésped que lo pueden hacer susceptible a ciertas enfermedades, pero también influye de manera muy importante el medio ambiente. Entonces, las condiciones en las que vivimos también pueden ser de gran peso para poder desarrollar una enfermedad. Entonces, bueno, el medio ambiente se refiere al espacio que prospicia el enlace entre la gente y el huésped. Y bueno, se estudian diferentes factores como el clima o la geografía, ¿sí? Nada más por vivir en el zona norte del mundo, digamos, o en las zonas más frías del mundo, vamos a ser más susceptibles a la depresión por la falta de luz, ¿sí? La falta de luz, porque los inviernos son muy largos y pasamos mucho tiempo con oscuridad y sin estar expuestos a la luz del sol. Solamente por esa condición en vivir en esas zonas es más probable que podamos desarrollar depresión. Si vivimos en las zonas más cálidas, posiblemente vamos a ser más susceptibles a desarrollar enfermedades relacionadas con infecciones transmisibles, ¿sí? Por el calor y que es difícil conservar los alimentos frescos, etcétera. Cuestiones como el hacinamiento, vivir en un medio ambiente con hacinamiento. Esto es hacinamiento, lo que ven en la imagen, que vivamos muchas personas en un mismo lugar, con poca ventilación, todos juntos, donde este tipo de condiciones que se pueden ver, por ejemplo, en los campamentos de los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, que vienen de Centroamérica, en los reclusorios, en, no sé, piensen a lo mejor en qué otras condiciones o en qué otras situaciones la gente vive de esta manera asesinada. También es un medio ambiente propicio a desarrollar enfermedades, ¿sí? Y, bueno, las condiciones del entorno en general también influyen muchísimo. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una ciudad donde no tenemos este tipo de ciclovías y quisiéramos protegernos por COVID, ¿no? La opción que tendríamos a los que no tenemos coche, pues, es tomar el transporte público, ¿no? Donde sabemos que el transporte público, pues, es un centro de contagio súper importante porque no está muy bien ventilado, porque mucha gente se sube, etcétera. Entonces, nada más por vivir en una ciudad con este tipo de ciclovías, donde te sientes seguro a andar en bicicleta, es más probable que uses la bicicleta y posiblemente el contagio por COVID u otras enfermedades va a reducir. Además de que la gente es más probable que realice mayor actividad física y eso en general mantenga los niveles de salud de la población. Entonces, si se dan cuenta, el ambiente también tiene un, 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 es un factor importante para esta condición de desarrollar o no enfermedades. Bueno, en resumen, la historia natural de la enfermedad en su periodo prepatogénico abarca estas tres condiciones que son la tríade ecológica, que incluye el agente, el huésped y el medio ambiente. Estos tres en conjunto, mientras se mantengan en equilibrio, la persona podríamos decir que está en un estado de salud o prepatogénesis. Cuando se rompe este equilibrio es cuando vamos a pasar a un estado de patogénesis y eso lo vamos a revisar en la siguiente sesión. Gracias. Gracias.